San José de los Bailón 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 Le vio ganar la primera La con aquella confianza le ganó dos a la pinta Después le siguió el llavero al canelo fue la quinta Y cuando le ganó el prieto la fuerza fue muy distinta Un saludo a la familia jurado hasta San José de los Bailón Iba agarrando colmillos con el paso de los años Aunque le faltaba altura iba subiendo peldaños Se le quedó el muchachito en honor a su tamaño El canelo allá en el rancho Yo tenía bien No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Arrancá! Iván Chavilla y su primo, el compa y el jurado, son los que velan del potro y conservan un legado. Estando en la cuadra el cabe, al tejano le corrieron, lado izquierdo el muchachito, los caballos se vinieron, con cabeza la ganaba, que se triunfó y va hasta el cielo. Una tarde se fue y el muchachito nacía, seguro que está contento, no cuidan como él lo haría, a su padre lo bendice, cada minuto del día. Seguido un caballo llega, de visita al campo santo, a la tumba de su dueño, el que lo cuidaba tanto, y que el viento lleve al cielo, las estrofas de mi canto.